Luego de un reacomodo de fechas, la finalización de las competencias de Juegos Deportivos Estudiantiles 2024 en Pérez Celedón quedaron distribuidas entre el 3 y el 9 de diciembre. El calendario queda así de esta manera para el próximo martes 3 de diciembre. Estaremos realizando el fútbol 7 mixto en Guadalupe de Rivas. Este fútbol 7 mixto es de los chicos más pequeños de escuela y es mixto porque tiene la particularidad que se juega hombres y mujeres. El miércoles 4 de diciembre en el gimnasio de Liceo Unesco estaremos con los eventos de voleibol de sala, categoría C, tanto masculino como femenino. En un principio lo teníamos por separado, pero debido a razones de espacio tuvimos que hacer los dos eventos simultáneamente. Para el viernes 6, en la Escuela Pedro Pérez, en el gimnasio, tenemos lo que es la final regional de fútbol sala, categoría A, también, en este caso mixto. Sería, en realidad, es una triangular, entonces es un evento relativamente rápido. Y para el lunes 9 nos quedaría el último evento ya como cierre, que sería la final regional de fútbol sala, categoría D, y ya estos son los chicos grandes del secundaria. Sería una triangular masculina y una triangular femenina. Esto en el Polideportivo de Pérez de León a partir de las 8 y 30 de la mañana. Y es que las condiciones del tiempo, semanas atrás y fechas ocupadas, llevaron a esta programación. Tuvimos que hacer varios cambios para poder finalizar lo que es el calendario de Juegos Deportivos Gentiles a nivel regional. Esto debido a todas las suspensiones por cuestiones del clima. También tuvimos que tomar en cuenta situaciones de aplicación de exámenes, ¿verdad? Entonces, no nos quedó de otra que utilizar la primera semana de diciembre para poder finalizar con lo que es el programa Juegos Deportivos Gentiles. Completar el calendario y con una participación alta en 2024 dejó buenas sensaciones. El objetivo primordial es llegar al 30 de noviembre con la satisfacción de haberlo cumplido. En este caso, por situaciones que han salido de nuestras manos, lo vamos a terminar una semana después. Pero sí, satisfechos, satisfechos por la participación, satisfechos por la cantidad de estudiantes que el programa logró mover. Creo que andamos con números bastante altos. Creo que seguimos siendo una de las cuatro regiones del país donde más se participan Juegos Deportivos Estudiantiles y eso nos llena mucho de orgullo y satisfacción. Un diciembre deportivo con el cierre de Juegos Estudiantiles 2024 en Pérez Celedón.